¡Hola! Recuerda que hay más vídeos publicados el día de hoy antes que este y me ayudaría mucho si los vieras o al menos les dejaras un like y un comentario para que YouTube los recomiende a más gente. Muchas gracias. ¡Hola chicos y geriers! Bienvenidos a un nuevo episodio de The Binding of Isaac's Repentance. Recuerda activar la campanita, dejar un like, un comentario en este vídeo y en los anteriores. ¿Vale? Que recordad que justo cuando publico el vídeo de Isaac, hace unas 2-3 horas, he publicado otros dos vídeos. Echarles un vistacito también, darles un poquito de cariño para mejorar el algoritmo, engrasar ese puto algoritmo de YouTube que hace que los vídeos no se le recomienden a nadie, salvo los de Isaac, y duele, duele aquí, de verdad, duele aquí. En fin, hoy os traigo un mod, ¿vale? Que ha sido idea de este usuario de Discord, de Loa, ¿vale? Nueva runa, runa de Tiguaz, mensaje, divinidad, efecto, cae un rayo de luz en cada enemigo, mismo daño que Holy Light, cae en tres rayos y es un jefe. Idea del símbolo de la runa, la flecha, ¿vale? Que es la flecha original de la runa de Tiguaz, es una runa real, ¿vale? Proveniente del dios nórdico Tyr, que es el dios de la guerra, y etimológicamente significa dios y divinidad, creo, o dios o divinidad, o algo así, ¿vale? De ahí la idea. Este usuario, Loa, lo pongo aquí otra vez, esto es un mensaje Discord, os dije en el vídeo de ayer, y os repito, en el vídeo de hoy, tenemos un canal en el Discord, ¿vale? Que está en la descripción, llamado Crea un mod, ¿vale? Ahí la gente está poniendo un montón de ideas, y tanto Aladar, como Mike, como Vitomic, que son los modders que actualmente conforman el equipo de modders del canal, ¿vale? Las están llevando a cabo, actualmente han terminado este, Tiguaz, aún quedan cosas por pulir, porque tiene algunos crasheos y algunos errores, hay que corregirlos, y están desarrollando otros dos, ¿vale? Uno de ellos es un pack de enemigos, y el otro es una transformación, va a molar mucho, que son ideas vuestras. Pues eso, tenéis un canal de Discord, ahí tenéis el de Crea un mod, tenéis el canal de Minecraft, tenéis un canal para recomendar indies, para hablar de otras cosas, el canal de los mods que utilizamos en este servidor, perdón, este canal, etcétera, etcétera, ¿vale? Gracias, Loa, por tus ideas, son muy buenas, y a los demás, ¿vale? No desesperéis, solo son tres personas trabajando en mods, necesitan tiempo, porque los hacen desde cero, ¿vale? Hacen los sprites, toda la animación, hacen los enemigos, sprite por sprite, ¿sabes? Pixel a pixel, o sea, se lo están currando una barbaridad estas tres personas, estos tres chicos, y os los dejaré también en la descripción, dos de ellos tienen Twitter, por si queréis seguirlos, Vitomic creo que no tiene redes, que es el programador, y repito, necesitamos más gente, necesitamos a alguien que sepa programar mods de Isaac, que tenga experiencia en eso, nos vendría muy bien, al menos una o dos personas, ¿vale? Artistas, yo creo que Mike y Aladar se apañan, pero nos vendría bien al menos uno más, si tuviésemos un equipo de dos, tres programadores, y dos y tres artistas pixel art, sería Jesucristo. No pagamos, ¿vale? Aquí nadie va a ganar dinero, con esto quiero decir, simplemente es por amor al arte, por hacer cosas guapas para Isaac, por hacer mods, por divertirnos, y poco más, bueno, en un futuro, si la posibilidad nos lo permite, o me lo permite a mí, pues puedo dar algo, pero ahora mismo no puedo, ¿sabes? Así que nada, lo hacemos por diversión. En fin, voy a probar el mod, ¿vale? El mod de Stigwath, lo tendréis también en el Discord, en el canal de Isaac Mods, y os lo voy a enseñar. Esta es Stigwath, ¿vale? Como veis, el diseño de la runa es totalmente personalizado, creo que lo hizo Aladar o Mike, uno de los dos, y para diferenciarlo de las demás, ¿vale? Tiene una tasa de spawn, de aparición, la runa, pues la misma que las demás, ¿vale? Igual, entra en la misma pool de las mismas runas, no es un objeto, ¿vale? Está un poco roto, no te voy a negar, pero yo creo que está tanto o igual de roto que Death, un poquito más, ¿vale? Que la carta de Death. Como veis, tiene tres efectos. El primero, hace aparecer un rayo de luz sobre la mitad de los enemigos de la habitación. Siempre golpeará a los bosses y les hará un daño del 30% de su vida máxima, ¿vale? O sea, un boss que tenga, pues eso, que esté a tope de vida, el 100% lo dejará el 70%. Si no hay enemigos en la habitación, golpeará a Isaac y aparecerá un corazón eterno. Este efecto es bueno, pero creo que está bugueado, ¿vale? Porque lo intenté antes, o sea, si yo la uso ahora, me caería el rollo a mí y aparecería un corazón eterno, pero se crashea el juego, ¿vale? Esto hay que corregirlo. Habrá algún error de programación o algo y se crashea, así que no lo voy a utilizar. Esta es T-Wath, ¿de acuerdo? Os la voy a enseñar, ¿vale? Tiene su efecto, su animación y caen rayos de luz en la mitad de los enemigos de la sala. No en todos, repito, no en todos. Y el daño tampoco es tan masivo, ¿vale? Así que creo que es una runa que está correcta. De hecho, vamos a hacer aparecer otra vez. Ahí la tenemos. Vamos a la sala de esta. ¡Vamos! Vale, no está mal. Voy a utilizarla también como un boss para que lo veáis. Hombre, en los primeros niveles se va a notar que está un poco rota, ¿no? En los primeros niveles, pero claro, ¿qué posibilidades hay de tener una de T-Wath en cada habitación? Ninguna, ¿vale? Como si fuese un ítem. Yo porque lo estoy spawneando con la consola para que lo veáis, ¿sabes? Vamos a poner... ¿No puedo llevarme las dos? No, ¿verdad? Sí, sí que podía, si lo ponía aquí. Bueno, ¿qué más da? Como veis, no caen todos los enemigos. Caen la mitad de los enemigos. Si hay 10 enemigos, pues en 5. Si hay 6, en 3. Si hay 5 enemigos, imagino que caerá en 3 o en 2. ¿Vale? Ahora cojo eso. Bola de tar. Me gusta este objeto. Vale, vamos a utilizarla con el boss y ya no la utilizaré más, ¿vale? Caja de mudanza. Basurilla, ¿no? ¿Ese objeto? ¿La caja de mudanza, tío? Yo jamás lo he utilizado. Algunos de vosotros me diréis, no, yo sí, no sé cuánto. Vale, igual tienes alguna situación en la que te coincide un objeto activo que quieres llevarlo a una sala secreta donde hay una máquina de restock y dices, hostia, te confluyen todas las circunstancias y te sale bien. Vale, mira, ¡pum! 30% de la vida y además los rayos que quedan le hacen un poquito de daño también al boss, ¿sabes? Otra vez. Los daños no le hacen solo el 30%, le hacen un poquito más. Pues bueno, esas tiguas, ¿qué os parece? Runa, repito, mod creado por un usuario, uno de vosotros, en el Discord. Así que muchas gracias por la idea. Y seguiremos cogiendo ideas de ahí, ¿vale? Hagamos ya de resto una run normal, ¿no? Me apetece, me apetece una run normalita. ¡Uh, qué rico! A ver sobre todo si nos cae un tigua de recompensa en alguna habitación. ¿Qué hay aquí, bebé? Anemia. Bastante pocho, ¿eh? Bastante pocho. Lo mejor, el rango, pero... El rango es una estadística que a veces como que te da igual, ¿no? Dependiendo también de los objetos que lleves. Ay, podía haberlo reroleado. Herier, estás tonto. Estaría bien que nos cayese tiguas así de random. ¿Sabes? Como recompensa. Estaría guay. Bueno, tengo un montón de mods todavía por probar, ¿eh? Tengo como siete guardados en el navegador. Que tengo que ir probando. Algunos son personajes, otros son packs. Otros son compilación de ítems. Tengo un montón de cosas todavía por probar, ¿eh? No tengo llaves. Fuck. Me hace chiquito. Me he olvidado quitar el mod de Halloween, ¿vale? Que os lo mostré ayer. Qué guapo es Kim Buu, ¿eh? Como mola. Tus muertos pisados. Qué asco de vos, ¿no? De vos no, de enemigos. Buenas, Herier. Ha rotado de un lado para el otro. Ay, soy tonto. Podríamos dar un poco de vida aquí. Gracias. Gracias. Estupendo. Tututara. Shot speed up. Espérate aquí. Dame algo para curarme, tío Me molaría mucho que me dices algo para curarme Nice Porque si puedo seguir un poquito Exprimiendo El problema va a ser sacar ángeles Uff, no tengo nada de daño para matarles, eh Dame el corazón Y una llave, puede ser Y un besito Mmm... Espérate, eso no voy a... Bueno, sí, espérate, voy a cogerlo Aunque este corazón de alma lo pude haber guardado Para el siguiente piso, no perder el pacto Pues creo que me pincho y me quito Vale, me quito ese solo Perfecto Puede haber salido un corazoncito negro, ¿no? Habría sido un buen detalle Vale, matar a este cabrón va a ser... Bueno, tengo que jugar con el pincho Vale, voy a pincharme Y me llevo esto No quería salir, eh Quería matarle, de hecho Pero habría sido muy complicado Habría sido muy complicado con la build que tenemos Bueno, con la ausencia de build Aquí puedo hacer así Vale Habría sido bastante, bastante complicado Complicado Con la ausencia de build Eh... Sara secreta puede estar aquí, ¿no? Negativo Pues... La única opción que queda es esta Vale ¡Ay! Un corazon azul es lo único que tenemos Todo lo demás está todo vacío Vale, nos vamos No puedo entrar a la sala del tesoro Una pena No puedo entrar a la tienda Otra pena Vámonos ¡Hoy va! Tewath Moraría que tuviese sonido, ¿no? Tewath Pero eso habría... Imagino que grabar el sonido Uf, casi me da Eh, podría ser el sonido yo ¿No? Podría ser yo el sonido Se lo paso Y que lo introduzcan Tewath O algo así, ¿sabes? No creo que se me dé muy bien Pero, oye Tareas risas Bueno, el mod lo tendréis En el canal de Discord ¿Vale? En el canal de IsaacMods Pues seguramente Me preguntéis ¿Dónde está el mod? Pues el mod está Donde tiene que estar En el canal de IsaacMods Entráis y lo buscáis ¿Vale? Y si ya de paso Te suscribes a este canal Activas la campanita Dejas un comentario Esas cosas Pues oye Igual te doy un besito Además, ¿eh? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Vale, este saco Nos viene bien El Dreamcatcher Casi nunca lo uso Siempre me olvido Vamos a meter esto aquí Voy a meter esto aquí Uno más uno ¡Qué maravilla! ¡Sí, señor! Perfecto Cero llaves, ¿no? ¿No hay llaves Ahí para comprar? Claro que sí, Gerier Pabila, hijo Pabila, bobo Pum, pim, pum, pim, pum, pim, pum, pim No puede estar ahí La sala secreta De ninguno de los dos lados ¡Uy! Me tienta, ¿eh? Me tienta Me tienta, tío Oye, qué guarrada de sala, ¿no? Joder, qué guarrada de sala, chicos ¿Quién ha hecho esto? Que lo despidan, ¿eh? ¡Uh! Vale, puede estar ahí La sala secreta Puede estar aquí Si no está ahí Tiene que estar aquí Ok Cosas buenas Ecclesi Forever Experimental Vale, uno de suerte menos Speed Down No pasa nada Horf Lamentable Aquí va a salir un Magic Mushroom Dios Tengo muchísimo Shot Speed La lágrima vuela A velocidades Infrahumanas Sigo sin tener llaves Para entrar ahí Por favor Esto tiene que haberlo guardado Para el siguiente piso Soy bastante tonto Vale, me hago un poquito más grande No pasa nada Amnesia Me da exactamente igual Pero a ti sí te voy a matar Para aumentar las probabilidades de pacto Buena, Herrier Buena, Herrier Me he empanado, ¿eh? Estaba mirando otra cosa Horf Esto lo puedo utilizar con el boss Buena, Herrier Estoy atontado Perdió, ¿eh? Pero perdió, perdió Ese uno más uno Riquísimo Uf, este uno más uno Riquísimo Riquísimo Tremenda Tremendo ítem En uno más uno, tío Oye, ¿me vais a dar llaves? ¿Ves? Gracias Gracias Si así ya no puede ser, tío Ni una llave ¿Serios? ¿Osly? Buena, Herrier Vale, aquí puedo romperlas todas Si coloco la bomba Perfecto Ahí está, ¿veis? Si pones pixel perfect La bomba Uh, el falso phd Uh, 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 uh Falso phd Vale, range down Me ha dado 2,72 de daño Por todas las píldoras malas Que me he comido, ¿no? Es por eso, ¿verdad? Por todas las píldoras malas Que ya me he comido Spiderbot Adrenalina No es la mejor No es la mejor jeringuilla De hecho, creo que es la peor Muy pocas veces le sacas partido Adrenalina, eh Muy, muy pocas veces Toma Vale, el orbital está muy bien Nos vamos Muy pocas veces le sacas partido Adrenalina Porque tienes que tener Los corazones rojos vacíos ¿Vale? No, no tenerlos Sino tenerlos vacíos Y mira Podemos sacarle partido aquí Bueno No ha pasado nada, eh, chicos Coño De nuevo Sed libres De De escribirnos En el canal de Discord Más ideas ¿Vale? Si algunas son sencillas En plan Un trinque De algún objeto Una runa Las iremos incluyendo ¿Vale? Vale Tu, tu, tu Mira Cuando podíamos haber sacado partido Adrenalina Que es con las máquinas De donación de sangre El juego se ríe de mí Literalmente O sea He escuchado a Edmund Pegar una carcajada Y no me ha hecho gracia Ay, me pica el ojo Me pica el ojo Joder Tío, he empezado a picarme Un montón el ojo De repente Buena, Herrier Eres Eres un retrasado Con todas las letras Ah, y me ha saltado El Dreamcatcher Hostia Mega Rackman Uf Vamos a comer Daño, ¿no? O no Bien Sala del Ángel Papito Asco Vale, hagamos una cosa Y es Matar a Uriel Y creo que voy a hacer Rerrola la llave ¿Ha tirado en diagonal Y en línea recta Con las alas abiertas? No debería Breath of Life Qué asco Qué asco Por Dios Tú muertos No me da nada ¿En serio? Pero literal Nada de nada Wow No me ha dado Absolutamente Nada El El confesionario Le he dado Le he dado Ocho corazones Unbelievable 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 Ah Están puestas como con rabia ¿No? Las calabazas estas Están posicionadas aquí Con rabia Tengo cero dudas Buenas, Herio Bueno, en mi defensa diré Que era difícil esquivar eso Eh, cabezón Eh, quiere una runa de Tiguaz Me ha gustado mucho el efecto Es como un crack de Sky Pero bien dirigido A los enemigos Nice Eh, esta habitación Mola un montón Aquí tendría que haber algún tipo de secreto Eh Aquí tendría que salirte Un hada O algo así Molaría un montón Eh Idea para un mod ¿Sabéis la fuente de las hadas Del Zelda? Molaría un montón Una sala así En la que entras Es que es perfecta Fíjate Llegas Te pones aquí Y aquí delante sale un hada Que o te cura toda la vida O te da un corazón eterno O te da un objeto relacionado Con vida hacia arriba O algo así ¿Sabes? Eh Idea para un mod ¿En qué minuto estamos? 24 Vale, para coger eso Eso como idea ¿Eh? Molaría mucho Poder hacer eso Pero sería una sala especial O simplemente random ¿Cómo podríamos Gestionarlo, chicos? ¿Cómo podríamos Ninguna de las dos? Tus muertos Me gasto las dos llaves ¿Por qué no? Midnight snack Tenía que haberlo Re-roleado Yo creo Pero bueno Vamos a gastarlo En la otra habitación Algo bueno Por favor Vale Supongo que la sala ultra secreta O super secreta Estará aquí arriba ¿No? Nos vamos Ey, estas dos llaves ¿Y esas dos llaves? ¿De dónde han salido? Blub, blub, blub Blub, blub ¡Ole! Vale, perfecto Ey, se echaba de menos Ya jugar con un personaje convencional ¿No? Tanto personaje mod Me gusta mucho jugar con Isaac Porque es un personaje Tremendamente equilibrado Y con el dado Es muy difícil perder partidas Con el dado este El de seis Es muy complicado Perder una partida, tío O sea La verdad que el gameplay De Isaac A mí me gusta, tío Me gusta mucho Vale Una bomba a cambio de dos Me parece un buen trato Estos son los que se despiertan Ah, no Creí que eran los que se partían En varios pedazos ¡Ole! ¡Ole! ¡Horf! ¡Horf! Puede casi que guanchotear un boss No lo quiero Porque voy a perder mucho Mucho daño Vale Esto me gusta Esto me gusta Porque me da cinco bombas Además podemos re-rollearlo Pam Y pam Uh Vámonos No os dejéis engañaros Es un objeto de mierda Pero bueno It's free Loco Había un precipicio ahí Un hueco No pude moverme No pude maniobrar Lo siento Random dice No Casi nunca utilizo esa Esa carta Eso es como para Una situación desesperada ¿Sabes? Un dado al azar Random No me convence La verdad Por cierto Herier Tienes el Dreamcatcher ¿Vas a utilizarlo algún día? O eres un puto imbécil Pregunto, eh Sin ánimo de ofender Pregunto, eh ¿Vas a utilizarlo? O eres tonto Tum, tum, tum Tum, 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 tum Pam Olé Podría haber salido Un corazoncito negro Una carta Más que sea Ojo Pero bueno No me gusta el Red Steel Me parece un objeto malísimo O sea No malísimo Pero el hecho de que te obligues Jugar a contrarreloj Ya sabéis que yo Tema contrarreloj Lo llevo fatal, eh Lo de hacer las cosas con prisas Yo lo llevo Pero fatal Uh Bob Bombas envenenadas El Splinkler Qué mierda, ¿no? Chicos Varios objetos pochos Eh, tú eres el de las baterías, ¿no? Vale La Game Kit Wow El de 7 Wow Buenas, Heria Va a tomar por culo el pacto Para variar Sala super secreta Posiblemente aquí Esa es la batería Esa es la batería que te daña a ti ¿Vale? Cuando la coges Mira, me llevo esto ya Qué pesadilla, ¿sabes? Mira, me llevo esto Ay, mira Ahí al lado Perfecto Qué bueno Bueno, lo de one-shotear bosses Depende del boss también, ¿no? Ya se me acabó el Red Steal Qué poco me ha durado ¿Qué ha pasado? ¿Y mi objeto? ¿Es un bug o algo? ¿Es una especie de bug? Estoy un poquito Anonadado Porque no sé muy bien Soy incapaz de mantener el pacto, ¿eh? Soy incapaz Estoy un poquito Anonadado Chicos O sea, estoy ya desconcentradísimo No sé No sé qué ha pasado ahí ¿Qué demonios ha pasado ahí? Ay, no soporto A los bichos estos De arañitas amarillas No me caéis bien Ay, no podrás Ah, que sigues vivo Ay, qué pesado Experimenta No merece la pena ¿Y esto qué será? Diemperor Tampoco merece mucho la pena Ay, aparecen Dos o cuatro baterías Recalda tu objeto activo La mantita Bien Está mal Speed down Bien Porque esto es daño ¿Y aquí qué hay? Vale Otra vez este tío Qué pesado La verdad que tengo Tengo una build Bastante mala, ¿no? Bueno, quien dice build Dice ausencia de build Las cosas como son Me vendría bien Algo Ay, bien Congeladito Gracias Que eres muy pesado Je Libra Esto no me renta nada ¿No? ¿Cuánto perdería Mucho daño, creo? Nah Perdería mucho Más de lo que ganaría Yo creo En tal caso Ganaría algo De tier delay Pero No creo que merezca La pena, ¿no? Ha ido rapidísimo El cabronazo Me ha pillado Ahí con la guardia baja Me ha pillado Con la guardia baja ¿Eh? Algo bueno, por favor De cien Metemos un reroll a todo Un reroll a todo Pues ya estaría Pues ya estaría, ¿no? Tenemos keepersack Vinky Tech X Corazón inmaculado Voy a estaría Grande Se descien Dios Que poder 5 tier delay Me falta daño, ¿eh? Pero con keepersack ¿Quedaba con la tienda? Dios Me falta muchísimo daño Tío Dios Que lento voy No sé si quedaba algo Por comprar en la tienda Me va a dar mucha pena Tener keepersack Y no haber podido comprar nada Pa, 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 pa Ay, ¿qué ha sido eso? ¿Eh? Lo he abierto gratis O lo he abierto con Joe Bone Puede ser con Joe Bone, ¿no? Dios Voy lentísimo No sé si queda algo Por comprar aquí O lo compré todo ya La vida Queda la vida Bueno Algo es algo Uno con 19 daño Uno con 19 daño, ¿eh? Por comprar doble corazón Me falta una carga Me falta una carga No me gusta nada El corazón de Isaac No me gusta nada A mí ese objeto me parece La peste más fétida Bien Otra suerte Buena, gerio Cuidado Buen daño Buen daño ahí Isaac Vale Vamos a irnos a Polaroid Brittle Bones Esto nos va a dar Tier Delay Pero Tier Delay Como que nos da Bastante igual, ¿no? Pum Pues creo que ya está, ¿no? Ah, tardo mucho en cargarlo Tardo muchito en cargarlo Pero bueno Meto unos castañazos Bastante guapos Ya valió madre, güey ¿Por qué me dan tantas bombas? Oye, soy incapaz de mantener el pacto, ¿eh? Es que me lo tomo tan a la ligera Pero tan, tan a la ligera Que Cuando voy con otro personaje Con el que quiero desbloquear algo, etc Ya me lo tomo más en serio Pero Bueno, es hora de recordar el motivo de este vídeo Y es Tiwaz Jeje Qué chula animación, la verdad Yo creo que la animación sobra Porque creo que ninguna otra runa tiene animación O O me lo estoy inventando Puede ser que ninguna otra ruta Ruta Ninguna otra runa tenga animación Solo esta Tiene Tiene ese efecto como de Necronomicon Pero no recuerdo ninguna otra runa que tenga animación Alma de The Lost ¿Qué tal? Dios, qué lento ataco, tío Que sí, que he pegado fuerte Pero ataco tan lento ¿Pacto? Hombre, un pacto Ese tiempo que no los veía Existen, de verdad Este mismo Crown of Light Impresionante Bueno, corre más rápido que yo, eh Cerdo Fun roll The mind I know All Lo sé Todo No debería ser I know everything En lugar de I know all Pregunto, eh Desde mi más Superior ignorancia Supina ignorancia Eh, una tigua Nos han soltado un tigua Qué ilusión Nos ha soltado un tigua Let's go Toma Dios Todo lo que le ha hecho Ey, qué bonitos Esos fantasmitas De Halloween Qué bonitos Me gustan mucho Buena Nos ha soltado un tigua Qué ilusión Le hará 30% Mega delirium Eso estaría roto, eh El ombligo No sé cuánto Bastante pocho todo, eh El ombligo Por llevar dos trinkers No está mal Bueno, este trinket Me está jodiendo Ese trinket Me está jodiendo Porque Tech X No se beneficia De Shotspeed Es mejor quitártelo ¿Esto funciona? No Ah, sí, mira Tengo un pedazo de ojo Orbitándome ¿Qué me ha dado? ¿Había un fuego? No lo vi Estoy atontado Perdido, eh Voy a llevar esto Y esto también Vale Necrosis Dos contenidos de corazones Dos corazones podridos Me bajo un corazón Vale, me pone un corazón roto Probabilidad de disparar Clums Los Clums dejan Pedos Cuando impactan Tiran pedos Y matan a los enemigos Normales De forma instantánea Me acaban de joder la corona Bueno Me están puto reventando Me acaban de aniquilar Es que le pegan Es que le pegan al corazón Porque se queda atrás ¿Sabes? No me están pegando a mí Le están pegando a mi corazón No me vale Justice Es que se queda atrás El mongolo Pero bueno Por eso no me gusta Nada ese ítem Lo odio Con toda la fuerza De mi alma, eh Tengo que ponerme yo delante Y parar las lágrimas Loco Lo que tardo en cargar ¿No? Vale Me lo pasé Bueno Pues esto es Tiwath Chicos Runa de Tiwath Bastante guay Gracias de nuevo Por aquí está el creador del mod Bueno, creador El que noció la idea Y gracias a Mike A Vitomic Y a... Ar... Aralar Adalar Un momento Aralar Perdón Que a veces me confundo Por hacer lo posible Están desarrollando Como os digo Dos mods más ¿Vale? Cuando acaben con ellos Se pondrán con más ideas vuestras Que pongáis en el Discord Gracias por estar ahí Gracias por apoyar el vídeo Recordad que podéis suscribiros Activar la campanita Esas cosas que son gratis Ayudan un montón Y antes de este vídeo Hay dos más Por si queréis verlos De un juego nuevo De primeras impresiones Y otro de... De... Evil 2 Night ¿Vale? Episodio 3 Nos vemos Chao ¡Gracias!